ay 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 bueno de antemano es algo complicado hacer este vídeo porque ya me había yo acomodado a hacer de alguna forma el intro y ahorita ya es todo diferente porque ya perdí como que ese flow o ese estilo o la confianza sobre la cámara porque ya llevaba yo rato sin hacer vídeos entonces pues aquí va un vídeo de una breve explicación de todo lo que está pasando y en pocas palabras si se podrán dar cuenta ya tenemos mejor calidad en los vídeos si se podrán dar cuenta ya está se ven mis ojos verdes y más que nada tuve que aprender cómo cambiar el dispositivo tuve que aprender a adaptarme a este a este nuevo a descargar el programa a conseguirlo porque pues si es algo caro este programa y hacerle como que un cambio igual cambiar las intros cambiar las fotos que tengo en el perfil del canal y todo eso quiero cambiar varias cosas entonces en pocas palabras la calidad va a estar subiendo el cambio es positivo y por eso no había estado como que muy activo en esta plataforma sin embargo quiero decirles que se vienen cosas muy buenas fuimos a un canal muy bendecido gracias a dios chepe audioman vio mi canal y me dijo que le gustó que es un buen que traigo buenas ideas que traigo con las cosas para subir a youtube y que espera que hagamos algo en el futuro y bueno eso yo se lo dije lo de hacer algo en algún futuro pero él le gustó entonces me dijo que me iba a estar apoyando pero en el determinado momento en el que yo tuviera el contenido adecuado en este canal pues yo lo iba a hacer público si se dan cuenta pues apenas llevo una carrera de 20 vídeos de 10 entre 8 a 15 minutos entonces si yo compartía el canal y no tenía nada pues que iban a ver las personas no les iba a gustar entonces me encargué de empezar a llenarlo 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 y ahorita yo creo que la calidad es lo que más me importó no se te hace tan pesado verlo y sin embargo voy a estar hablando de cosas muy importantes nos quedamos en la iluminación pero quiero decirles que también me tarde consiguiendo las cosas que ahora sí ya tengo sin embargo no son las cosas que eran pero si son similares en cuanto a mis conocimientos de electrónica y todo eso yo creo que si va a salir que va a estar bastante bien que va a requerir su tiempo voy a hacer un vídeo dedicado a eso este nada más es de la explicación y pues que déjame se vienen cosas muy buenas como de esos famosos se vienen cosas muy buenas pero no realmente si se vienen cosas muy buenas porque por ejemplo yo les había dicho que le quería meter audio el carro el carro el carro pues iba a tener su audio definitivamente incluso el patrocinador de este canal nos ha dado un ecualizador tal viejito pero sirve muy bien yo ya tengo mis amplificador mi buffer mis bocinas tenía mi estéreo pero se mojo lo dejé afuera en la lluvia en una caja donde guardaba yo todas las cosas y se me olvidó taparla y se llenó de agua entonces cuando saqué el estéreo salió todo chorreado de agua lleno de agua perdón de todas formas si puedo cambiarlo por uno mejor pues va a estar muchísimo más interesante a lo que sigue es que los rines de los vídeos anteriores ya los pude vender entonces los cambios de mecánica ya se van a estar haciendo nada más le pongo la iluminación porque pues no quiero que el carro se vaya todo de estar talado al taller también voy a estar subiendo vídeos de eso ya ya hablé con la persona que me va a ayudar a hacer esto porque pues yo no tengo toda la herramienta y toda la experiencia en estos autos o sea sí sé pero no tengo todavía todo toda la maña para estarlo haciendo para no no para evitarme problemas sobre todo a lo que sí es que igual varios compañeros se quieren ver involucrados en estos vídeos pero directamente desde este canal un spoiler es uno de los autos que yo creo que es más icónicos bueno no los autos el motor que tiene ese auto es un 2 litros 16 válvulas pero no recuerdo si me dijo mi amigo que era mk2 o caribe el chiste es que lo tiene muy bien yo ya vi algunas fotos y creo que si es mk2 el chiste es que le voy a estar haciendo también un vídeo y por eso me quiero apurar para que pues los carros salgan juntos a verse y nada yo creo que eso es todo lo que voy a estar dando como de referencia de de este canal de este de este vídeo y sobre todo decirles que los próximos vídeos que voy a estar subiendo son igual los tutoriales porque ahorita hay cosas como que demasiado fuertes en pueblas no van a estar haciendo no van a estar haciendo rancones de los chidos ya hable con uno de mis amigos y o sea solamente legales lo que es el autódromo pero lo que era lo que a nosotros nos gustaba en macerdán y todo eso cholula lugares así como atlisco no van a estar habiendo porque por órdenes de arriba pues no pueden salir autos de club exóticos porque los van a estar deteniendo ya quieren radicar esos clubes y pues mis compañeros ya me avisaron que pues ahorita no va a haber nada hasta posiblemente el otro año ver qué va a pasar con este gobernador y estos estaban más chidos que los legales porque pues los legales tienes que estar esperando entonces estos son como que más sientes más la adrenalina o sea yo no paso pero me gusta verlos entonces nada ya yo creo que de ahí en fuera también voy a estar haciendo vídeos ya cuando me empiece a meter un poco más allá de los talleres y hablarles un poquito más de la experiencia de las versiones de estos carros y y todo eso porque pues si ha estado pegando yo pensaba que nadie iba a ver esto pero si ha estado saliendo a la luz entonces déjenme déjenme me acomodo otra vez déjenme vuelvo a poner estos vídeos y voy a estar subiendo por lo menos unos tres a la semana porque pues porque se puede y ya ya eso es todo muchas gracias por el vídeo y no olvides suscribirte y dejar tu like otra de las cosas que les quería decir es que si alguno de ustedes ve uno de estos estereos que voy a estar poniendo por acá por favor díganme dónde lo consigo o cuánto cuesta para ir viendo y checando y ver si los tienen en iluminación azul porque me gustaron nada más que me parece que sólo hay en rojo si a mí no me gusta rojo me gusta más azul entonces muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos y nos vemos